¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenale mariachi! 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 ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 Y bueno, desafío, vamos a iniciar con este recarso de canciones para ti, con muchísimo cariño, y esta canción se titula... ¿Qué? ¿Basta? ¡Di niña, bonito! Yo te abro de todos los ojos, que estén muestras altas, mestein, seré No vamos a hacer una vez Que se me ha perdido No vamos a hacer un día Solo voy a hacer un día Y después de mi canto Me ha sacado un pequeño río Es mi vida Con la luz de la luz Y sofría bonita Para la luz de la luz Es mi vida bonita Que te alegra en tu vida Es mi vida bonita Que te alegra en tu vida Con la luz de la luz Y sofría bonita Que te alegra en tu vida Es mi vida bonita Que te alegra en tu vida Y sofría bonita Que te alegra en tu vida Y sofría bonita ¡Gracias! 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 Pon eso muy bonito Te invito a pases adelante ¿Sí? Para que pases adelante y pagarde sus velitas con nochecitas mexicanas Sí, señora ¡Gracias! Para que apague sus velitas con extra분os ¡Gracias, padrita! ¡Hue algo que dices! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Somos un abrazo, félix, somos un abrazo oder man que de donde sea para ti y para nosotros si tienes que ser el que quiere beber y si nadie quiere tomarse con las botellas a ver si es lo que nos va a ignorar. Sí, señor, ese aplauso, bien bonito, querés recibir. Bueno, vamos con eso bien bonito, ese hermoso, hermoso homenaje para ti. Ya puedes tomar el siento por un momento Y eso dice, ¿sabes una cosa? Y eso dice, ¿sabes una cosa? Y eso dice, ¿sabes? Y eso dice, ¿sabes una cosa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.